Subtitulado por Jnkoil y no te puedo mentir lo que dicen en la calle sobre mí ¡Dentro! ¡Dia! ¡Avante, para adelante! ¡Ahora! ¡Que no te voy a negar! ¡Dia! ¡No te lo voy a negar! ¡Dia! ¡Que estamos claro ya! ¡Pa! 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 Lo que dicen en tu mami no es normal ¡Pap! ¡Pero no te abramos de sus sueños normal! ¡Sé que a tus amigas no les debo apuntar! ¡Básico! ¡Pero bien, cuéntale! ¡Parte por parte! ¡Cómo te deseamos eso y te quites el estrés! ¡Dale, o no! ¡Te voy a negar! y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!